Música Los precios me hicieron en el tema Mis precios me hicieron mucho llorar Y te odio igual que ayer te quise Hoy me ofrece la linda de mejor amistad Pensaste que algún día me cansaría Yo le he hecho pensarte en tu alcanza Y las flores nos dan toda la vida Y las pobres al día se ha de dejar Mis precios no me importa nada en la unidad Ya ves de uno por tu forma de proceder Pensaste que algún día me cansaría Yo le he hecho pensarte en fracasar Y las flores nos dan toda la vida Y las pobres al día se ha de dejar Mis precios no me importa nada en la vida Ya ves de uno por tu forma de proceder ¡Gracias! 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 ¡Que aquí estaremos, Dorita! ¡Hola, amiga Gutiérrez! ¡Hola! 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 ¡Hola!